Caso contrario al de otros encuentros, en esta oportunidad el elenco cordobés arrancó las acciones con posesión de la pelota y muy temprano sobre los 6 minutos ya estaba arriba en el marcador. La apertura en el juego se da tras una jugada en el sector derecho de Luis Fernando Sánchez y en el rebote llega el juvenil Oscar Acosta que impacta para poner a celebrar el unceno felino. La igualdad banalera llega cuando el portero Martínez rechaza a medias tras un entrevero de Oscar Villarreal libre de marca que le envía al fondo de la valla sinuana para conseguir un empate cuando el trono marcaba 25 minutos. Cuando todos se preparaban para la pausa del intermedio, Jaguar este es una jugada en la que intervienen García, Mesú y Sánchez que haciendo el tránsito hacia el arco de la visita es derribado en plena área para que el central León Armosquera de Antioquia determine el punto penal. Al cobro, Marcial Alvear con categoría marca el gol y le da la ventaja a los locales jaguares de Córdoba. El partido en el complemento tuvo acciones de parte y parte que se vieron empañadas por el mal comportamiento de algunos hinchas quienes en ocasiones repetidas lanzaron objetos contra el árbitro del juego lo que ocasionó que este amenazara con suspender el partido. El próximo miércoles se conocerá si la de mayor tomará acciones correctivas o sancionatorias para la plaza municipal de Montería.